pues me salí a caminar a buscar bichos ando en lampazos más tarde vamos a subir a la sierra a ver que nos encontramos pero ahorita me salí a caminar en la mañana aquí cerquitos del campo pero también me encontré con este pequeño gecko moví algunas piedras Me encontré con este bichito Precioso Le traigo el viborero Voy a dejar nuevamente donde lo encontré Estaba debajo de esta piedra Vamos a seguir buscando bichitos Gracias por ver el video